Las promesas de las autoridades de reconstruir las viviendas afectadas por la crecida del río Jaya en esta ciudad de San Francisco de Macorís, específicamente en Barrio Azul, aún no se han cumplido. Los residentes en esta zona mantienen la esperanza viva y reiteran su situación es preocupante. Bueno, a nosotros nos prometieron, el gobierno vino a los dos días de que el río había crecido. Ya he hecho el desastre. Nos prometió que nos iba a sacar de aquí. El gobernador también. Hicieron una cuanta casa, la mía me la dejaron igualita, no me la hicieron nada. ¿Dónde está? Ahí, en esa casita, mire la. Claro que sí, porque incluso era la número 6 de las casas, la número 6, me dejaron tuche. Ah, Dios, pero mira, usted puede observar, mire, esas son las cosas de la casa, esas son las, como dicen, las paredes. Que cumplan, que cumplan lo que prometieron porque nos tienen a nosotros como si fuéramos balones. Tan solo piden reconstrucción o en segunda opción ser sacados de esta zona vulnerable. A Danilo y a las autoridades competentes que sigan produciendo las casas, porque hay muchas que no se han hecho. Las que se hicieron están más reparadas también y esperamos que haga el desalojo completo, que estamos pasando una calamidad fuerte. Que nos ayuden a que sea salido de aquí, de Barrio Azul, porque no vamos a acabar con todo el mundo. No, yo pedí para hacerla a la mía y para no estar en la calle. Claro, porque no quieran cenar con nosotros aquí abajo. Recordamos que Barrio Azul ha sido afectado en numerosas ocasiones, pero terriblemente con la tormenta María. Bueno, las viviendas que se han prometido por el INVI, lamentablemente se han parado hace muchísimo tiempo. Incluso todavía tengo yo como dos cajas de pintura que el INVI nos prometieron pintar la casa que ya habían terminado. Pero nosotros le estamos pidiendo al presidente Danilo Medina y al INVI también que pasen por aquí, que sigan construyendo la casa. O que hagan algo para las personas de aquí, del Barrio Azul, porque lamentablemente no podemos vivir la situación que estamos viviendo aquí abajo. Y es que a dos años los residentes en Barrio Azul de San Francisco de Macorís continúan a la espera de las autoridades para resolver su precaria situación. Pues las viviendas están a medio construir, otras aún no han sido iniciadas. Para NTN Reporto, Joanny Paulino.